Simpatizantes del oficialismo celebraron el vigésimo segundo aniversario de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992 con concentraciones y movilizaciones. Allí rindieron tributo a Hugo Chávez. Vamos a celebrar los 22 años que fue de la revolución bolivariana cuando el comandante dijo fallamos por ahora. El 4 de febrero fue cuando en el año 1992, que estamos hoy conmemorando 22 años, cuando el presidente Chávez dijo él por ahora que fue como el rugir de un león y el despertar de los pueblos. El 4 de febrero significa para nosotros la independencia. Significa que... un cambio. Simpatizantes del oficialismo se están concentrando en la Plaza Paguita para conmemorar el 4 de febrero. En horas de la tarde se movilizarán hasta el Cuartel de la Montaña. En la Cámara de Erwin Blanco, Jennifer Calvo, Noti Minuto.